Música 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 Estás tú en nuestra noche Solo me sucedía contigo para Engancha un día O suelta fe Amor, tú a veces que me fallas tú Amor, tú a veces que me fallas tú ¡Venganme, venganme, venganme! ¡Venganme, venganme! ¡Venganme, venganme! ¡Venganme, venganme! ¡Venganme, venganme! ¡Venganme, venganme! ¡Venganme, venganme! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!